Sabemos que estamos en un momento de mucha reunión también por Zoom y eso, así que no les queremos robar mucho tiempo. Pero bueno, nos parece súper importante este lanzamiento y poder darle la bienvenida a los 16 emprendimientos que fueron seleccionados para participar de este proceso. También nos acompañan mentores y mentoras de la red de mentores industriales de la Cámara de Industrias. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Un placer estar compartiendo esta jornada de viernes 21 de mayo. También veo por ahí algunos de los consultores que nos acompañan habitualmente en cada una de las ediciones, aportando cada uno su know-how en los diferentes temas. Así que algunos también colegas de instituciones del ecosistema emprendedor, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este lanzamiento de la aceleradora de empresas industriales. Esta iniciativa es una iniciativa que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, como bien decía Washington al principio, nuestro aliado estratégico para poder llevar este programa adelante, que está transitando su tercera edición. Voy a compartirles pantalla. No parece, ¿no? ¿Puede ser que ve en mi...? No, vemos tu escritorio, Amé. ¿Ahí? Sí, ahí sí, pone pantalla completa nomás. Gracias a vos. Un segundito que voy a poner para ver alguna acá. Puedo que se vea algo gris por ahí, algunos temas técnicos que tenemos y no hemos sabido solucionar todavía. Bueno, como les decía, esta es una iniciativa de la Cámara de Industrias del Uruguay, que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, que va por esta tercera edición y que ya ha acompañado a 43 emprendimientos en ediciones anteriores. Y, bueno, este arranque de esta tercera edición con 16 emprendimientos más que van a estar pasando por este proceso de aceleración. Bueno, parte de la agenda de hoy, que en realidad, bueno, va a ser un evento bastante conciso, pero como decíamos, es como una primera, digamos, lectura de lo que es el programa, de ponernos a todos a la misma hoja, de que cuenten todos con la misma información, y bien sabemos que después seguramente, bueno, alguna cosita, queda alguna duda, o de algún punto en realidad no quede tan claro, estamos obviamente a total disposición para irlos acompañando lo que es este proceso, y también, bueno, vamos a ir comunicando en el debido tiempo cada una de las instancias que forman parte de este proceso. Hoy nos acompaña Guillermo Pons, Secretario de Cámara de Industrias, que va a dar la bienvenida más formal, y después, bueno, vamos a estar presentando el programa, un paneo de los emprendimientos seleccionados, y vamos a culminar contándoles cuáles son los próximos pasos de este inicio del proceso de aceleración. Antes de darle la palabra a Guillermo, contarles que, bueno, son varias las guías de comunicación que tienen con Impulsa, a través de Facebook, Twitter y LinkedIn, pueden por ahí, nada, compartir que han sido seleccionados para este proceso de aceleración, y de alguna manera ayudarnos a impulsar este mensaje, también a que el programa se posicione, y que también otros emprendedores puedan saber que ustedes están utilizando esta herramienta, y poder invitarlos a participar en algún otro momento. Los hashtags que utilizamos son Acelerate, con la T y E mayúscula al final, Nos Aceleramos y Aceleradora 2021, seguramente van a ser los hashtags que nos estén acompañando en la mayoría de los talleres, capacitaciones y demás, con algún agregado después según cada temática. Toda la información del programa global y sus diferentes componentes y sus diferentes líneas de acción se encuentran en impulsaindustria.com.uy, y a nosotras, a mí y a Agustina Hoy, que también está participando del programa, y quienes estaremos ahí para darles una mano en todo lo que precisen, nos escriben a impulsaemprendimiento.com.uy, y después van a tener también nuestros correos personales para poder conversar de primera mano con nosotros. Voy a dejar de compartir pantalla y después vuelvo con la presentación, así le puedo dar la palabra a Guillermo Pons, Secretario de Cámara de Industrias del Uruguay. Guillermo, adelante. Muy bien, buenos días a todos, muchas gracias Amelia. Para mí es un gran placer, como siempre, una enorme satisfacción poder estar hoy abriendo este nuevo ciclo del programa Impulsa Emprendimiento, Aceleración de Empresas, en representación de la Mesa Directiva de la Cámara de Industrias. Hoy, en esta mañana, nos acompañan, obviamente, los emprendedores, los emprendimientos en realidad, sus responsables, los mentores, colegas del sistema emprendedor y los consultores, así que bienvenidos a todos. Hace algunas semanas atrás me tocó ejercer este mismo rol para el lanzamiento de un nuevo año del programa Empresario Emprendedor, que tiene obviamente algunos puntos de contacto con este de hoy, pero también varias diferencias. Este programa actual de aceleración forma parte de un proyecto dedicado 100% a emprendimientos industriales, pero en la fase de aceleración, conformando un servicio que en realidad ha sido novedoso para el país y del cual la Cámara se enorgullece por tener la primera aceleradora de empresas industriales. Hay que agregar también que en este mismo marco de la aceleradora se formalizó la primera red de mentores industriales, y aquí hay justamente una de las semejanzas con el programa Empresario Emprendedor que mencionaba anteriormente, y es la presencia y colaboración honoraria de los mentores, muchos de los cuales se repiten año a año, y estoy viendo varios conocidos por acá, así que una de las primeras cosas que necesitamos hacer es agradecer ese tiempo que se dedica y esa voluntad de regalar su experiencia para que otros la puedan aprovechar, como decía Washington unos minutos antes, para bien del país en general. No quiero aburrir este espacio oficial, vamos a hacerlo lo más cortito posible, repasando todo lo que tiene que ver con el programa que se va a hacer después. Simplemente quería destacar algunos hitos importantes, esta es la tercera edición del programa, en los dos años anteriores, 2019 y 2020, se logró acelerar a 43 emprendimientos, esto incluye capacitación, vinculación con mentores e inversores y asesoría de consultores especializados en cada área de trabajo. Como primer paso tenemos un diagnóstico de la situación y en un momento particular de la empresa en cuestión, obviamente asociada a su mercado, a su entorno de mercado, donde a partir del mismo se realiza el diseño del plan de aceleración, aquí es donde se trabaja junto a los consultores. Luego la aceleración en sí misma, con las capacitaciones, es la asistencia técnica personalizada, focalizada en el emprendimiento particular, donde se trabaja mano a mano con cada uno de los mentores. Posteriormente se coordina un evento donde se pone en contacto a los diferentes emprendimientos con potenciales inversores y el total de estos tres pasos aproximadamente lleva unos cuatro meses de trabajo. Por último, se lleva un proceso de due diligence de unos dos meses, a cargo justamente de la aceleradora, trabajando con los emprendimientos que pudieron lograr en la etapa anterior un macheo en la intención. Este año 2021, el desafío que tenemos es poder acelerar a 16 nuevos emprendimientos que están en carrera. No quería mencionar a ninguno, en realidad, y está mal que paga, pero bueno, como el dulce de leche me puede, tuve ocasión de probar el silente, lo único que les pido es que después de que se aceleren, no cambien la forma. Bien, por último, por favor, al contrario, cualquier frasquito que llegue a la cámara será bienvenido. Bien, por último, lo que quiero destacar es que si bien este tipo de programas resulta una experiencia y una oportunidad de aprendizaje excepcional para los emprendedores, para los empresarios hoy en día, en realidad, que reciben la asistencia del programa, pero siempre resulta una experiencia de enriquecimiento personal y profesional para los propios mentores, y lo digo por experiencia propia. El mentor siempre se nutre del emprendedor, aprende sobre nuevos negocios, se supone que nosotros, nosotros, me estoy poniendo el gorro de mentor cuando dejé de hacerlo hace poco tiempo, pero bueno, hoy estoy representando a la cámara, pero en realidad el tema que el propio mentor aprende sobre nuevos negocios cuando en realidad está brindando su experiencia y su conocimiento particular de algún sector o de algún punto focal de lo que tiene que ver con el negocio en particular de cada emprendimiento, pero también puede ver el mundo desde diferentes ópticas y desde diferentes realidades, lo cual siempre es un enriquecimiento. Como en todo orden de la vida, una de las mejores cosas que rescato a estas instancias es el conocimiento de nuevas personas y el desarrollo de las mayores redes de contactos interpersonales, que siempre es lo que uno se lleva. Así que bueno, del mismo modo que cerré mi participación en el lanzamiento del programa Empresario Emprendedor, los invito a todos a que ambas partes aprovechen lo mejor posible esta experiencia. Arriba, y muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Sabemos que también todo lo que decís, lo decís porque lo has vivido también acompañando a emprendedores y sabés muchas veces del compromiso y de la pasión que hay que ponerle para que las cosas sucedan. Así que muchísimas gracias por tus palabras y por la publicidad y a uno de los emprendimientos. Bueno, voy a compartirles nuevamente pantalla. Les quería solicitar que para el arranque, bueno, si pueden, la mayoría los tienen, pero por las dudas, si pueden silenciar sus teléfonos celulares, y a todos les pedimos que se puedan renombrar con nombre y apellido para poder, nada, tener un paneo de quienes están participando. Bueno, para arrancar, un poco para que no abunden las palabras, en realidad les queremos compartir un video que armamos el año pasado, en plena pandemia, con algunos de los emprendimientos que pasaron por el programa, que nos parecía que estaba bueno, que pudieran tener esa voz de primera mano, y también con algunos resultados de lo que fue la edición, primera edición y segunda edición de la acelerada. Impulsa Industria creó la primera aceleradora de empresas industriales del país, una propuesta novedosa a nivel regional que apoya emprendimientos industriales y de servicios conexos a la industria a la medida de sus necesidades. La aceleradora cuenta con dos ediciones, realizadas en 2019 y 2020, en las que participaron 43 emprendimientos. Además, se creó la primera red de mentores industriales nacional, conformada por 54 empresarios que apoyan y acompañan a los emprendedores durante el proceso de aceleración. Durante cinco meses, los emprendedores acceden a un diagnóstico y plan de aceleración que define los objetivos a trabajar, capacitaciones sobre temáticas relativas a negocios, mentoría con empresarios industriales y asistencia técnica con expertos. Estas actividades se cierran con un evento de networking entre emprendedores, mentores, inversores y otras instituciones nacionales, que busca fomentar inversiones que aceleren las oportunidades de crecimiento de los emprendimientos acelerados. Te invitamos a conocer la experiencia de emprendedores y mentores apoyados por Impulsa Industria. Soy Antonio Benvita Compucha. Soy Inés Benvita Compucha. Soy Andrea Alfaro y Verónica Alfaro y somos del MAO, el Primero Agrico. Soy Lucía de Lanar. Soy Rafael y soy el mentor de MAO y el Primero Agrico. Soy Alicia Viznati y soy mentora de TACAM. Lo que más fortalecimos y lo que más trabajamos fue en el tema de la parte financiera, contable y de la parte de comercio. Principalmente fortalecimos el área administrativa, permitiéndonos ver mejor nuestros costos y el punto de equilibrio. Las áreas del emprendimiento que se vieron más fortalecidas fueron la parte de finanzas, de marketing y el aumento en la producción. Lo que me motiva a apoyar a los emprendedores es devolver parte de lo que nosotros obtuvimos cuando estábamos creciendo como empresa. Hoy nos toca el rol de ayudar a los más, de brindar, de devolver, de servir y realmente es muy elxtante. El mayor beneficio de participar de la aceleradora fue la experiencia y todo el apoyo que tuvimos del equipo de impulsión. Fue poder ver mi emprendimiento más desde afuera y hubo un crecimiento importante en cuanto a lo personal y lo profesional. Los principales resultados que obtuvimos fue entender cómo funciona la empresa desde todos los aspectos, el financiero, la producción, el comercial. Fueron principalmente el orden y la claridad. Mi aprendizaje fue que realmente todos los emprendedores traen cosas nuevas, diferentes. Me ayudó a descubrir una forma diferente de apoyar a las empresas a las que yo pensaba. No tanto dando consejos, sino ayudando a que las empresas se encuentren en su propio camino con las preguntas adecuadas. En una palabra, para nosotros, si me utiliza, significó organización. Fue crecimiento a nivel personal y profesional. Lo que nunca paramos de hacer durante estos meses, fue avanzar. Sí, recomendaría el programa. Es un programa que te da mucho y te da la oportunidad de servir a los demás. La experiencia me resultó súper enriquecedora y disfrutable, así que sí. Sí, recomendaríamos a otros emprendedores que suman Impulsa y ya lo hicimos. Es increíble lo que crecemos, conocimientos, capacitaciones y todo el apoyo que recibimos. Una experiencia de Integra. Bien, el año pasado tuvimos el desafío de acompañar a 24 emprendimientos, lo cual realmente fue un logro para el equipo de Impulsa. Y bueno, la verdad que estamos súper contentos de todo lo que se logró acompañando a diversos emprendimientos y contando sobre todo con emprendimientos del interior. Más del 50% de los emprendimientos que acompañamos el año pasado. Y bueno, también un poco gracias a estas herramientas digitales, fueron del interior del país. Como siempre, el foco de la Cámara en este segmento de emprendimientos industriales o de servicios conexos a la industria para desplegar todas las herramientas y el apoyo para acompañar a este tipo de emprendimientos. Cuando arrancamos en el año 2018 con la idea de este proyecto y recibimos el acompañamiento de INEFOB, ya veníamos con cierta experiencia en el asociamiento de emprendedores, ya veníamos también, como decía Guillermo, con la experiencia también de empresario emprendedor, que fue una muy linda base, sobre todo lo que tiene que ver con mentoría. Y en ese momento identificamos que a nivel de la Cámara y también del ecosistema faltaban herramientas de apoyo para este tipo de emprendimientos que nosotros acompañamos. Va a ser una etapa un poco más de aceleración, ¿no? Cuando el emprendimiento en realidad ya está en el mercado, ya abrió sus puntos de venta y hay un momento donde necesita profesionalizarse nuevamente, dar otro salto para poder seguir creciendo y estar a la altura, digamos, de ese crecimiento y del mercado que tiene que atender. Y también, por otro lado, visualizamos la falta a veces de conexión entre emprendedores, empresarios industriales, muchos de ellos esos empresarios mentores, otros también inversores o potenciales inversores, y cómo a veces esos puentes en realidad no estaban tan visibles o tan cercanos. Y bueno, la idea fue poder conectar esos mundos que a veces parecen desconexos, pero que en realidad no lo son, y tratar de generar, como decía Guillermo, esos vínculos que propicien ese ganar-ganar. Estuvimos diseñando una metodología que estuvimos meses con esta metodología que les traemos, porque, bueno, entendemos que este tipo de emprendimientos industriales requieren de otro apoyo a veces diferente, bueno, como lo requiere cada uno de los segmentos diferentes que hay de emprendimientos en nuestro país. Y los pilares de este proceso, como para poder resumirlos en algunos puntos focales, son una primera etapa de diagnóstico y un plan de aceleración que es construido, digamos, ad hoc para cada emprendimiento, con constructores especializados. Después, bueno, como una parte, digamos, de formación y de capacitación para los emprendedores, instancias de mentoría, de asistencia técnica y, como les decía, anexo con potenciales inversores. Aquí una placa, digamos, más gráfica de lo que es este proceso. Seguramente, bueno, por lo menos que ahora les queden como algunos puntos que puedan recordar. Después, como les decía, los vamos a ir acompañando y contándoles cada una de las etapas, informándoles a su debido momento de lo que va a ir sucediendo en este proceso, que es un proceso muy rico, muy enriquecedor, pero también que demanda mucho el tiempo de los emprendedores y por eso también en nuestra web está y estaban las bases del tiempo de dedicación, porque esta instancia es para estos 16 emprendimientos este año. Esperamos que les puedan sacar el mayor jugo posible. Y para eso también tienen que estar enfocados en el programa para que realmente les pueda servir. A partir de hoy en la tarde y el lunes vamos a estar comunicando quiénes van a ser los consultores que van a estar acompañando la primera etapa del diagnóstico y el plan de aceleración. Van a tener 30 días para tener cada uno de los emprendimientos, reuniones con esos consultores, como para ir visualizando cuáles son las debilidades y las oportunidades, en qué se va a enfocar ese plan de aceleración, qué puntos quieren ir trabajando, qué desafíos quieren ir trabajando. Y ese plan es lo que va, digamos, es la hoja de ruta que va a marcar el camino dentro del proceso de aceleración. Luego va a venir una instancia de capacitación, que va a ser en el mes de junio y julio, en diferentes temas, comercial, marketing digital, modelos de negocio, finanzas, también el tema de lo que es los ODS, que nos parece súper importante y queremos alinear a todo lo que está sucediendo a nivel país y darle también un impulso a los emprendimientos por ese lado. También capacitación de estrategia, así que bueno, van a tener ahí una batería, digamos, como para arrancar, formativa muy interesante. Y luego, en el mes de julio, a finales de julio, vamos a estar haciendo un link con los diferentes mentores, cada emprendimiento va a tener un mentor referente que lo va a estar acompañando durante el transcurso del programa y los meses que queden, acompañándolo, bueno, a las diferentes áreas que estén marcadas en el plan de aceleración para trabajar. Y vamos a estar finalizando con un evento, digamos, de graduación y bueno, también como de contacto, donde hay algunos emprendimientos que van a tener la oportunidad de poder pitchear en ese evento final para dar a conocer lo que es su producto o su servicio, a quienes participen de ese evento, que por lo general, bueno, son otros colegas del ecosistema emprendedor, bueno, sabemos que en el ecosistema hay herramientas muy valiosas que muchas veces los emprendedores pueden tomar, van a estar mentores, posibles inversores, también los consultores que nos acompañan en el programa. Y en el medio, también, de toda esta batería, digamos, de apoyos, también los vamos a estar capacitando lo que es la evaluación de la empresa, que puedan tener una idea de, digamos, lo que tiene que ver con evaluación de empresa, vamos a estar capacitando también a potenciales inversores en temas relacionados a inversión y bueno, y tratando de, todo el tiempo, de conectarlos y ayudarlos a crecer en el emprendimiento. La última etapa de due vision, bueno, el programa tiene fondos para ayudar a que sucedan, digamos, esos encuentros entre potenciales inversores y emprendedores, apoyando económicamente lo que es la etapa de due vision, para que, bueno, podemos lograr algún match de inversión, tanto a nivel de capital inteligente, como, bueno, lo decimos también nosotros, a nivel de arrendamiento de maquinaria, de logística o de espacio también de trabajo en alguna industria. Así que vamos a estar finalizando, en el mes de, principios de noviembre seguramente estemos haciendo este evento de cierre. Bueno, estos son los emprendimientos que han sido seleccionados, felicitarlos a cada uno de estos emprendimientos, fue un proceso bastante largo desde que comenzamos a difundir el programa y a decirles que se anotaran y, bueno, contarles de qué iba. Este año se presentaron 36 emprendimientos y un comité interinstitucional conformado por ANDE, MIEM, MIEFOB y Cámara de Industrias, que tuvo ahí el desafío de poder elegir quiénes eran los emprendimientos que iban a participar. Realmente, nada, a veces es en tiempos donde estamos un poco, donde los fondos a veces se acotan y los emprendimientos precisan mucho apoyo, a veces es difícil tener que decidir, pero bueno, también por eso hay requisitos de las convocatorias, así que bueno, muchas felicitaciones a los 16 seleccionados, ojalá que puedan aprovechar el proceso, y para no detenerme en cada uno de ellos, más que nada comentarles que este año vamos a estar acompañando emprendimientos de alimentos, como pueden ver, y son la gran mayoría, también de construcción, de rubro editorial, de diseño, marroquinería, y también automotor. El 50% de los emprendimientos son del interior del país, y hay de los 16, 7 emprendimientos que están liderados netamente por mujeres, y tenemos empresas con fecha de inicio desde el 2017 hasta ahora, pero todos en realidad ya en el mercado, y vendiéndole a sus públicos objetivos en sus diferentes modalidades de negocio. Así que bueno, darles la bienvenida a estos 16 emprendimientos. Por otro lado, como bien había mencionado Guillermo, y que también es un orgullo para la Cámara, nosotros veníamos trabajando desde el año 2010 por el programa Empresar y Emprendedor, en lo que tiene que ver con herramientas de mentoría, y recibiendo el apoyo honorario de mentores y mentoras, pero bueno, con este nuevo programa de impulsa, pudimos formalizar lo que fue la red, en el año 2019, y ahí empezamos un camino también de capacitación para los mentores, brindándoles herramientas para que ellos también pudieran hacer su trabajo de la mejor manera posible, ese acompañamiento de la mejor manera posible, y bueno, súper agradecidos a mentores y mentoras, que como decíamos al principio, tienen ganas de vincularse con emprendedores, ganas de brindar su tiempo, y de alguna manera tender esa mano, como para a veces agilitar procesos, y ayudar a capaz que no cometer errores, que uno cuando empezó comete, o cuando está en el mercado comete, y sin embargo a veces teniendo la voz de alguien un poco más experiente, podemos acortar esos caminos, y llegar más rápido al objetivo. Así que muchísimas gracias a los mentores y mentoras, que año a año se suman, y que por suerte todos los años siempre tenemos la posibilidad, la bienvenida a algún mentor nuevo. Este es el equipo de Impulsa Emprendimiento, que les habla Amelia Durante, también voy a estar acompañando algunos de los emprendimientos que han sido seleccionados, también Agustina Hoy, que es otra de las compañeras, y que entre nosotras dos vamos a estar ahí acompañando a los emprendimientos, Carola Saavedra, que es la directora de proyecto, y Paola De Vicenzi, que es la responsable de comunicación, y quien nos ayuda, digamos, en todo lo que tiene que ver con estas herramientas, y nos apoya. Así que bueno, este es el equipo, que está atrás de Impulsa Emprendimiento, también hay otros compañeros que están desarrollando otras líneas de acción, y nosotros, y toda la Cámara, a disposición para todos los emprendimientos. Como próximos pasos, con los emprendedores vamos a tener la firma de un acuerdo de aceleración, es un documento que vincula a la Cámara de Industria con los emprendedores, y que establece ahí algunos ítems, que se acuerdan, digamos, en lo que tiene que ver con el marco de este proceso, se los vamos a estar enviando para su firma, como les decíamos, entre hoy y el día lunes le vamos a estar asignando el consultor para el diagnóstico, y para hacer el plan de aceleración, y en el mes de junio vamos a empezar con las capacitaciones. Así que, sabemos que a veces les hemos pedido varias cosas para completar, para este inicio, les pedimos que por favor manden toda la información, y que sabemos que obviamente cada uno está con su emprendimiento, y a veces es difícil hacerse un hueco, pero bueno, no ir dejando pasar el tiempo, ir completando las cosas que les pedimos, porque después se juntan, y es una locura. A los mentores les vamos a estar mandando material de apoyo, para que puedan ir, material que hemos recolectado, y demás, para que puedan ir tomando contacto del proceso, pero también lo que tiene que ver con lo que es la herramienta en sí de mentoría, y vamos a estar iniciando con ustedes a fines de julio, seguramente a mitad de julio les vamos a estar comunicando quiénes son los emprendedores que estarían haciendo tupla con cada uno de los mentores. Ahí les dejo, si tienen alguna pregunta acerca del programa, si quieren comentar algo, y si no, después pasamos a menti.com para hacer un breve cierre, ahí un poco más interactivo. Yo solo veo a uno de ustedes, así que no sé si alguien levanta la mano o no. Es el momento, no sean tímidos, si no, seguimos. Seguimos. Bien. Buenísimo. Les vamos a pedir que entren en menti.com con el código 9589811, y ahí que nos definan en dos palabras las expectativas sobre la participación en la aceleradora. Va a estar Agustina pegando el link y el código ahí en el chat por si alguno tiene dudas. Y voy a dejar de compartir pantalla. Dejo de compartir, ¿verdad? Así podemos poner la nube de menti con que ustedes vayan ahí entrando a la plataforma. Ah, el código de nuevo no me dio el tiempo. Está pidiendo alguien. Está ahí arriba en el chat. Y les comento que más arriba en el chat también van a encontrar lo pego. 9589811. Perdón, Agus, que te corté. No, tranquilo. Lo pego nuevamente así lo tienen más a mano. Y les comento que más arriba en el chat van a encontrar también la página web de Impulsa Industria. Justamente los va a derivar a donde se van a encontrar a todos los emprendimientos que van a participar en la aceleradora, así que pueden ahí también empezar a indagar quiénes son los emprendedores. Eso va para los mentores, para los consultores y también para los emprendedores. Creo que el gran potencial del programa también es esa red que vamos creando en estos meses que nos conecta a todos a la cámara, al programa dentro de cámara, a los consultores, a la red de mentores y a los emprendimientos entre ellos también. Así que creo que mi recomendación, si se quiere, es, bueno, aprovechen estos meses que son intensos pero que valen la pena y que, bueno, que aprovechen estas redes que están todas a disposición para poder hacerte hacer sus proyectos. Buenísimo que vayan dejando sus palabras. Creo que había visto a María de Los Ángeles de INAFOB también por ahí. Que, bueno, muchísimas gracias por el apoyo y, obviamente, no solamente a nivel financiero sino también a nivel técnico siempre está el instituto ahí acompañándonos. Muchísimas gracias. Estaba también llamando de Ande que formó parte del comité, así que, bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, algunas palabras que están, las que en realidad se repiten empiezan a salir un poquito más grandes. Aprender, crecer, aprendizaje. Bueno, ahí se crece de emprendimiento, crecimiento, orden, nuevas herramientas, acompañamiento, escalar. Escalar es la que tendría que haber parecido un poquito más grande porque eso, bueno, es un poco el objetivo del programa por lo menos a nivel de lo que es el staff de la aceleradora, de que ustedes puedan escalar el emprendimiento en las diferentes áreas y que esto sea de crecimiento para todos. Aportar, conectar, oportunidad, intercambio, compromiso, networking. Buenísimo. Sobre todo, en realidad, esta herramienta más interactiva porque a veces, bueno, lo digital no permite, a veces los espacios de networking que sí permite el cara a cara y que tan ricos son, como decía Agus, que forman parte de este proceso. Ojalá que podamos volver en algún momento y hacer el cierre presencial para que todos puedan intercambiar, pero sí, como decía Agus, bueno, ahí en la página de Impulsa que puedan visualizar cuáles son los emprendimientos y que también se puedan empezar a gestar sinergias entre ustedes, que nos contacten y si nos quieren pedir el mail o el teléfono de alguno de los emprendimientos, estamos a las órdenes también para eso. Bueno, excelente, siendo las 10 y 10 vamos a terminar esta jornada, queremos agradecerles muchísimo a todos por participar y bueno, arrancamos con fuerza así que estaremos en contacto ya a partir del día de hoy, el día lunes, poniéndolos en comunicación con los consultores para empezar lo que es el diagnóstico y el plan de aceleración, ha sido un placer compartir esta mañana y contarles de lo que va este proceso y muchísimas gracias a todos y todas las que y los que han participado de este lanzamiento de la aceleradora. Buen arranque para todos, muchas gracias. Buen día para todos, saludos. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao Carlos, gracias. Chao, muchas gracias. Gracias por sumarse. Saludos. Un buen momento para todos. Gracias, Alicia. Que pasen bien. Qué éxitos, muchas gracias. 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 ¿Cómo andas, Amelia? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Todo bien? ¿Todo bien?